Y hemos analizado el tema de su victoria de diversas aristas, pero como tú conoces mucho y has sido un estudioso de este tema, del tráfico de sustancias ilícitas y sus efectos en el mundo y sobre todo en nuestra región, ¿qué tú opinas? ¿Qué va a cambiar en materia de política de control de sustancias ilícitas y sobre todo para República Dominicana? Mira, la administración de Trump se caracterizó por hacer énfasis en la reducción de la siembra masiva que hay en Sudamérica de todo tipo de sustancias narcóticas. Hoja de coca. Por ejemplo, en países europeos, la reducción de la siembra del opio como tal, aunque mucha gente tiene otro criterio. Yo que he evaluado minuciosamente todo lo que provocó esas reuniones bilaterales entre los estados, Estados Unidos, Colombia, Estados Unidos, países centroamericanos. La República Dominicana, no tengo que explicarlo otra vez, es puente. Y como puente, bueno, tú te puedes dar cuenta de que, por ejemplo, desde Panamá o Colombia, creo que fue recientemente, mandaron 2.2 toneladas de aquí al puerto Múltimo de Alcauceo. Fueron descubiertas por la DNC. Eso te indica a ti 2.2 toneladas que iban a Europa. Y identificaron al puerto de Amberes, en Bélgica. Exacto. Entonces, que Bélgica y España, es importante decirlo, son enclaves, son también puentes por su situación geográfica para la distribución en Europa. Por ejemplo, esa guerra de Ucrania y Rusia ha transformado la lucha contra el narcotráfico en esa zona. Ha movido rutas, rutas importantes y ha encarecido el producto. Pero en Latinoamérica tú tienes una abundancia permanente de esta sustancia. República Dominicana no escapa. Entonces, yo creo que la administración de Trump va a seguir enfocando en estos temas la colaboración mutua de los estados. La exigencia hacia los estados para que también controlen el tema viene detrás de los funcionarios corruptos a nivel internacional que se hacen de la vista gorda. Por ejemplo, las políticas de extradición contra los narcotraficantes serán más duras. Recuerda que en la administración de Trump, cerca de 4 o 5 cárteles fueron desmantelados en México, en Latinoamérica, por ejemplo, en Colombia. Muchísimos narcotraficantes de importancia fueron extraditados y todas esas investigaciones están ahí. Recuerda que Estados Unidos tiene una clara visión de lo que es la continuidad de Estado. Muchas veces más severa y otras veces más blanda. Más laxia. Más laxia. Pero en este caso, la administración de Trump, que ya participó 16-20, ya uno más o menos como que sabe por dónde viene en el combate al narcotráfico. Será dura, será específica. Y lo importante para Latinoamérica y el Caribe es que tratará, como lo hizo en su primer mandato, de reducir la siembra masiva en Sudamérica. Porque de nada sirve a ti agarrar narcotraficantes en el Caribe, en México, cuando tú tienes la siembra todo lo que da en los países suramericanos. Es decir, aquí República Dominicana tendrá que afrontar más, la lucha tendrá que endurecer más de lo que está. No estoy diciendo que aquí, por ejemplo, la Dirección Nacional de Control de Drogas no haya desempeñado un gran papel. Pero los resultados, en cuanto a incautaciones hacia los grupos de narcotraficantes, por lo menos van a tener que ocuparse más. Y la información que tiene Estados Unidos sobre estos legisladores que están sometidos en procesos allá, que han dado información, que se está esperando que suelten nombres embrucados aquí. ¿Qué va a pasar? ¿Eso va a quedar igual? Bueno, yo te hablé de continuidad de Estado. Una investigación, por ejemplo, la que ha resultado de grandes narcos que se ha llevado a Estados Unidos en extradición o que tiene allá. Mira, en el año 2019, se produjo un apresamiento entre Miami y Nueva York que resultó con una incautación de casi una tonelada de cocaína allá. Y ese caso repercutió en la República Dominicana hasta Fricolandia. Eso fue lo que terminó en Fricolandia. O sea, tú dices, bueno, DNCD documentó todo. Sí, documentó todo con la participación efectiva de las agencias internacionales. Ahora, la República Dominicana entregó a esa persona en extradición o esas personas en extradición. No las entregó en extradición. Le permitió un salvoconducto que se fueran en una línea aérea normal, pagaran un pasaje y se entregaran allá. Y los bienes. Cuando tú analizas, por ejemplo, en otras gestiones, el caso Quirino, todo lo que envolvió el caso Quirino, todo lo que envolvió los siguientes casos, el caso Figueroa, que todavía hay gente peleando un apartamentito, peleando una jipeta, peleando cosas, y tú ves la benevolencia que se actúa con estos narcos. Yo creo que eso también será observado. ¿Por qué? Funcionarios, por ejemplo, legisladores, que muchos de ellos están solicitados en extradición y están protegidos en el fuero legislativo. Bueno, eso con un pequeñito o una pequeñita publicación por parte del gobierno se hubiese resuelto. Porque ¿qué hicieron con una mujer inocente? Digo inocente porque todavía no tiene una sentencia firme. La exdiputada Pilarte. Bueno que a través del foro público le impidieron que ella fuera candidata y la Suprema en una parte le encontró culpable, pero ella está apelando a la decisión. Es decir, que la primera sentencia está en stand-by, está en suspensión. Ella es inocente. Y si la Suprema mañana le descarta ese proceso y dice no, aquí se actuó mal con relación a la ley. Usted es inocente. ¿Qué haremos con ella? Le pedimos disculpas simplemente. Pero hay otros diputados que no han cargado con esa misma suerte, que ya tienen proceso de verdad. Aquí se han llevado gente allá que ha mencionado a diputados de ahí y nadie dice nada, nadie expresa nada. Las municiones y armas que se desaparecían del almacén de la Superintendencia de Armas de la Policía, se dice que el interior del policía estaba al tanto de todo eso porque incluso desde enero, a principios de este año, seis senadores demócratas denunciaron esto. Y aparte, después de ahí, la ONU también había hecho sus denuncias y se decía, o se dice ahora, que lo que estaban esperando eran las elecciones de Estados Unidos para tomar una decisión. Ganó Trump, inmediatamente sale Farideh y dice tenemos una investigación y descubrimos esto. Pero mira, yo creo que Farideh fue responsable en ese tema. Ahora, antes, porque no sabemos a qué hora va a salir este corte, ni qué día, pero lo que sí sabemos a esta hora y que nos ha llegado por diferentes vías, es que el involucrado en este asunto del tráfico de armas y municiones a las pandillas de Haití es un allegado colaborador muy cercano al director de la policía. Recuerden que todavía ellos no quieren decir los nombres y que para no hacer la investigación. Mira, yo me tengo que cuidar con la fuente que tengo sobre ese tema porque eso no lo hace una persona ni lo hace el ligado de que un jefe de la policía... O sea, respeto tus fuentes. Mira, lo que yo he investigado sobre este tema, hermano Caravaggio y hermano Edwin, es que, ¿cómo te explico? Era un mal necesario dentro de la policía. Que si se decide investigar a fondo lo que pasó ahí y lo que pasaba anteriormente, no hay un jefe de la policía que quede suelto. Cuando hablo de que Farideh fue responsable, bueno, ella dijo, mira, aquí hay un escándalo, esto hay que investigarlo. Ahora el Ministerio Público que tiene que actuar ahora, cuidadito, porque el artículo 88 y siguiente del Código Procesal Penal dice que el Ministerio Público es el que encabeza la investigación. Volvemos a lo mismo de los arrendamientos. Es que fueron demasiado irresponsables y bandidos para llegar al gobierno. Es que si hubiesen sido militares cercanos al PLD, ya tú tuvieras Mengano, Sutanejo, Fulano, este, aquel y el otro. Allanados a su casa. Allanados a su casa, con los cuatro nombres. O sea, pero son víctimas hoy. El silencio, pero otra cosa que es más grave todavía. Fíjate que en medio de esa investigación, que ellos tienen que preocuparse como Estado, o sea, que el gobierno tiene que preocuparse por identificar, miren, aquí está fulano de tal, Perensejo, Sutanejo, este, aquel, el otro y el otro. Mírenlo aquí, lo estamos sometiendo. Esto era lo que vendían armas y consistía que el Ministerio Público filtre como filtró los expedientes para que el Ministerio Público los filtre. Tienen que hacerlo. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué una denuncia internacional que llegó al Congreso de los Estados Unidos? ¿Pero qué es una denuncia internacional? Oye, ¿por qué? ¿Con cuál gravedad? Es que Estados Unidos acaba de suspender los vuelos a Haití porque han sido tiroteados. ¿Y con qué fueron tiroteados? ¿Con botella de agua? ¿Con balas? Y esas balas y municiones, ¿dónde se encuentran? Una parte la encuentran en el mercado negro haitiano por los puertos o el único puerto que ellos tienen y otra parte la compran en la frontera. Entonces, tienen que aclarar eso y tienen que buscar la forma, no el Ministerio Interior y Policía, no la Policía Nacional, el Ministerio Público. El Ministerio Público. ¿Por qué el Ministerio Público? Porque es la que debe de levantar la investigación, la que no tiene ningún tipo de relación con nadie. Ya Faride habló. Mira, aquí hay un lío. Estamos siendo responsables y en los próximos días eso está en una investigación. Pero Faride no puede. Ella, como Ministra de la Policía, de Interior y Policía, no puede armar la investigación por sí sola porque ni la ley le faculta eso. Ahora, ¿quién tiene que hacerlo? El Ministerio Público. Pero si el Ministerio Público lo hace, ese escándalo, ¿a quién le va a explotar? Al gobierno. Al gobierno. Entonces, mira quién tiene el poder de premiar y quién tiene el poder de castigar. Yo dije que se va, se va el cuerpo castrense, se van todos. Hermano, pero miren, óigame. Y todavía lo más peligroso. Vámonos aquí al patio. Vámonos aquí al patio. Yo no sé si ustedes conocen el tema de, o sea, la ley de armas. Cuando usted compra un arma de fuego, usted tiene que buscar hasta la fe de bautismo. Sí. Todos los años. Así mismo. Todos los años, usted tiene que someterse a un test psicológico, test de droga, o sea, descartar que usted consume, llevar el arma de fuego suya para evaluar, pagar un impuesto. Esa es la vía natural. Y tú dices, me voy a inscribir en un campo de tiro. Coño, pero una caja de tiro te cuesta a ti. Yo no sé ni en cuánto estás, porque yo tengo mucho que no la cuesta. A carísima. 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 Y tú de repente ves a estos muchachos en todos los barrios con unos peines. Pero mira, yo nunca he usado un peine de 30. ¿Tú sabes lo que usó un peine? Y estos muchachos en la calle, tú lo ves con peine de 30 llenos. Llenos. Lo que pasa en los barrios aquí es, mira, recientemente la Policía Nacional, que en un intercambio de disparos, se llevó un joven, jovencito, muchacho, 18, 20 años, que eso es la pena que le da a uno, porque, oye, yo que fui, yo que di clases en esos barrios, que di práctica en esos barrios, yo di práctica en el club 5 Mártir y en el club María Auxiliadora, que de hecho voy a montar, estoy programando otra para darla, práctica de baloncesto. Y yo veía a esos niños. O sea, cuando tuvo un jovencito de 20, 25 años, ya que uno le lleva unos 10, 15, tú dices, estudió, echó para adelante, qué oportunidad tuvo. Pero cuando tuvo un joven de 17, 18 años fumando marihuana, atracando, vendiendo drogas en esos barrios, oye, aquí yo quiero que la policía sea responsable en un momento y diga aquí, en la mayoría de esos barrios, cómo es que en las noches tú escuchas en cualquier momento ráfagas de tiro, que eso no tiene madre. ¿Qué político hoy tú lo encuentras en las noches haciendo actividades? Y eso se acabó. Y esas municiones también llegaban a los barrios. Si una caja de tiro te costaba 6,000 pesos de 9 milímetros, ellos te la daban entre 1,000, 4,000 pesos en la calle. Digo, eso es denuncia que yo tengo por aquí, que yo debo tener más de 30 denuncias por aquí. Gente que me explica. Y le digo, síganme enviando al Instagram, a mi teléfono, síganme enviando. ¿Por qué tenemos que actuar de manera responsable con este tema? O sea, y tú decirme que al día de hoy, un mes después, tú no sabes que el coronel, el coronel Popote, o el coronel Zapote, o el coronel Chuleta, o el coronel Lechosa, ¿es el que te involucraba en eso? Bueno, también tuvimos la información de que la semana pasada cancelaron, destituyeron como cambio rutinario al jefe de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional. Bueno, ¿cambio rutinario? Y cuando traté el tema, yo dije, mira, es por el señor que pusieron ahí, apellido Pimentel, Intendente de Armas Ahora. Ese muchacho es un intelectual formado, o sea, un tipo con capacidad, con conocimiento, que ojalá sepa manejar eso, porque muchas veces lo que se necesita es un tigre, en la posición, o sea, tipos que son formados, estudiados, que han dedicado como... Sí, pero que no puedan ser burlados. Exacto, pero bueno, hay gente que ama a la policía, cerca del 85, 90% de los policías la aman, pero hay otros que son los que controlan, que lamentablemente tú no lo encuentras. Yo creo que ama en su cuarto. El sistema. El sistema. Y eso, oye, lo más peligroso de todo esto es que eso era parte del sistema de la policía. Oíste, y eso es parte del sistema de la policía. Y ojalá... Es una cultura que... Ojalá que no venga, oigan lo que estoy diciendo, ojalá que no venga un tablazo internacional por estar omitiendo eso. Eso, porque mira la repercusión. Oh, pero cualquier, cualquier persona en Estados Unidos te puede decir, pero ven acá, tirotearon unos aviones, hay un lío de municiones por allá, y comienza a especular sobre... Y está normal, porque tú no has identificado a quién. Y arma un lío. República Dominicana implicada, ta, 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 con la mafia haitiana. Ahorita hasta sanciones. ¿Se pueden inventar? Hermano, hermano, yo estoy preocupado por el país, por la República Dominicana, aunque no lo crean, por el gobierno dominicano, porque quiero que terminen bien. Y yo creo que esa parte hay que identificarla, porque por cuatro, cinco, seis manzanas podridas, tú no puedes dañar una cosecha entera. Por cuatro manzanas podridas, una manzana podrida que tú tengas que sacar del paquete, sácala. Tú no puedes dañar el sistema tuyo. Entonces, ¿por qué tanta? Tanto secreto, tanto misterio. Ellos están sacando las manzanas buenas. Ya esto está al revés. Bueno, yo espero, porque de verdad te digo, ¿cuándo van a restablecer los vuelos hacia Estados Unidos? Pero te voy a decir otra, ya las Bahamas canceló los vuelos, porque nadie quiere que le tiroteen un avión. No, no, él quiere que le tiroteen un avión. Todos los que asesinaron en Haití. Todo eso está en investigación. Mira, lo que puede provocar para perjuicio de nosotros es realmente que se clausure el espacio aéreo entre Haití y República Dominicana, que no está clausurado nada, es que se cancelaron los vuelos comerciales. Sí. Y hasta eso, en eso manipula este gobierno. El espacio aéreo no está cerrado, pero si Estados Unidos decide, miren, y Trump sobre todo, vamos a cerrar el espacio aéreo hasta que no aumentamos Haití. Pero es difícil con la República Dominicana, porque nosotros tenemos un control de nuestro espacio aéreo, de nuestro espacio fronterizo y de nuestro espacio marítimo. Haití no. Haití no lo tiene, porque Haití no tiene una administración que sea capaz de gobernar, de administrar ese país. En el caso de la República Dominicana, sí, nuestros aeropuertos son seguros, nuestros puertos son seguros en materia de seguridad. No hay ningún loco viejo que se te meta ahí. No, 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 no. Puede ocurrir un hecho aislado como el que ocurrió a principio del gobierno con un tal Wui Wui que se voló por una vaina y hiciera un acto terrorífico. Puede ocurrir un acto así, pero, pero República Dominicana goza hoy en día de puertos seguros, de aeropuertos seguros. Ese es el temor que nosotros movemos las estructuras comerciales del Caribe que se mueven por aquí. Es lo que yo no quiero como político que se perjudiquen por esto, por este grupo de bandidos y por esta omisión hacia esos militares. Son cuatro, cinco, seis. Métanlo presos, ométanlo a la justicia y denle pa'lante. Y digan los nombres. Rafael Linares con nosotros aquí en La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle me gusta para seguir creciendo, compartir. Canal 503 para el Gran Santo Domingo de WING TVO. Eso es Siembra TV de 1 a 2 de la tarde, de 8 o 9 de la noche la retransmisión. Y también nos ven en una amplia red de canales de cable del Cibao Central. ¡Suscríbete al canal!